La paz del Señor, queridos hermanos. Mi nombre es Alejandra Dufo y estoy aquí en esta oportunidad para hablarles acerca de la iglesia y los mazones. Se cuenta probablemente como una leyenda, ya que no existen pruebas sobre ello, de que la llamada mazonería operativa tuvo su inicio en el siglo XIII y la conformaban los constructores medievales de catedrales, de ahí el nombre mazón, que significa albañil en inglés y francés. Sin embargo, la mazonería especulativa, que es la que existe hoy en día, sin contar necesariamente con albañiles, surge con la comparación de que esta organización es un taller de arquitectura interior de las personas. La Gran Logia se funda en Londres por el año 1717 y más adelante, en el año 1723, se publica la primera edición de lo que se conoce como las Constituciones de Anderson, que son hasta la actualidad la carta magna de la mazonería universal. Esta mazonería anglosajona original era deísta, es decir, creía en un creador del universo, pero afirmaba que el gran arquitecto del universo, como le llaman, creó el mundo y posteriormente lo abandonó. No creen en un dios personal. Por otro lado, más adelante, cuando la mazonería se estableció en Francia, pasó allí a llamarse francmasonería y tuvo como ideario a la Ilustración, la cual etiquetaba las religiones como irracionales y supersticiosas. De ahí se puede deducir que el pertenecer a la Gran Logia es totalmente incompatible con el cristianismo y el catolicismo más específicamente. La información acerca de sus rituales de iniciación se ha recopilado por personas que han dado sus testimonios luego de pertenecer a esta organización. Es una asociación sincretista y sumamente ocultista. El iniciado desconoce las revelaciones que le serán dadas a lo largo del tiempo. Esto es totalmente contrario a la verdad que se nos revela en el cristianismo. Para nosotros la verdad está ahí, disponible y al alcance de todo, sin ningún tipo de ocultismo. El mazón de primer grado, llamado aprendiz, jura de esta manera, no revelaré ninguno de los secretos de la mazonería, bajo pena de que me corten el cuello. El mazón de segundo grado, llamado compañero, jura de esta forma, no revelaré jamás ninguno de los secretos de la mazonería a los que no son mazones, ni siquiera a los aprendices, y esto bajo pena de que me arranquen el corazón y de que mi cuerpo sea arrojado a los cuervos. Esto resulta en una total doble moral, ya que la Gran Logia pregona la libertad absoluta, pero exige juramentos iniciáticos e impone normas extremadamente estrictas, como jurar bajo pena de muerte. Es perturbante y sospechoso el ser forzado a jurar no revelar secretos aún desconocidos. ¿Y qué pasa si se descubre más adelante que el propósito va en contra de tus principios? Por otro lado, la postura de la iglesia se define con lo siguiente. Quien se inscribe en una asociación que maquina contra la iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho. Este es el canon 1374 por Juan Pablo II el 25 de enero de 1983. Ahora la pregunta es, ¿la mazonería maquina contra la iglesia católica? La mazonería tiene una jerarquía de 33 grados. En cada grado se va adquiriendo conocimientos nuevos. No todo es revelado apenas una persona se inicia en la mazonería. Específicamente, cuando se alcanza el grado 30 llamado kadosh o caballero de águila blanca y negra, se debe pisar la tiara papal y la corona real, simbolizando el repudio a sus mayores enemigos, la iglesia y el estado. La denuncia de este rito mazónico se dio en el año 1918 por la Catholic Encyclopedia. Entonces se jura liberar a la humanidad de las ataduras del despotismo, que se refiere sobre todo a la iglesia católica. Es más que claro que ellos consideran que la iglesia es tiránica. Justamente ese gran ocultismo es uno de los motivos por los cuales la iglesia ha condenado a la mazonería, además del juramento que garantizaba ese carácter oculto de sus actividades. Además viola el primer mandamiento ya que no aceptan al dios trino único y verdadero. Estas verdades son escondidas a los mazones y son reveladas en los grados más avanzados. El historiador madrileño Ricardo de la Sierra, uno de los principales expertos mundiales en mazonería, concluyó que los mazones, sobre todo al principio de ingreso en la orden, son sistemáticamente engañados por la mazonería. Los mazones reciben una serie de engaños hasta que al final se les desengaña, pero ya en los últimos grados. Y además indicó que la mazonería ha intentado con enorme insistencia proclamar que tan solo es una fraternidad que realiza buenas obras. Tiene a mucha gente dedicada a que no se sepa la verdad que se esconde tras esa fachada. La mazonería no se define a sí misma como una religión, sin embargo no parece desentenderse de ella. A los ojos del mundo se ha definido a sí misma como una sociedad filosófica, filantrópica y simbólica, cuidando una cierta discreción y es además una orden totalmente ritualizada. Se define como discreta para encubrir lo ocultista de su carácter debido a sus revelaciones filosóficas. Esta filosofía contradice a cualquier religión que se su filosofía es ciertamente relativista, ya que la razón humana puede variar de acuerdo a culturas, conveniencia y formas de enfocar las cosas. En el año 1738, Clemente XII escribió In Eminenti, la primera encíclica contra la mazonería. Desde entonces ha estado prohibido para los católicos entrar en la mazonería. Desde ahí en adelante, otros documentos papales han expuesto este mismo criterio por los papas Benedicto XIV, Pío VII, León XII, entre otros. Debe quedar claro, por lo tanto, que no es compatible la pertenencia a la iglesia católica y al mismo tiempo la mazonería. En abril de este año 2017, Monseñor Claudio Jiménez, el obispo de Cacupé en Paraguay, nos recordó desde su basílica que no se puede ser mazón y seguir comulgando, no se puede ni se debe ser mazón y católico a la vez, y que además la iglesia no ha derogado esa ley.